Hola, soy la doctora Georgina Lins, investigadora del IRTA y en esta ponencia os voy a explicar cuáles son las herramientas más eficaces para que vosotros podáis incrementar las poblaciones de fauna auxiliar en vuestras parcelas. Cuando pensamos nosotros en herramientas, lo primero que se nos viene a la cabeza son herramientas metálicas, serruchos, martillos, pero las herramientas de las que yo os voy a hablar hoy son herramientas de características biológicas, pero no penséis en cosas como las que aparecen ahora en esta pantalla, sino que pensad más bien en herramientas como las que aparecen ahora. Veis aquí hay un paisaje agrícola, una buena cubierta vegetal, unos sustratos de nidificación y unos refugios. A todas estas herramientas biológicas las llamamos en realidad infraestructuras ecológicas. Esas infraestructuras ecológicas nos deben proporcionar recursos alimentarios, sustratos de nidificación y refugios a la fauna auxiliar, es decir, a los enemigos naturales de las plagas y a los insectos polinizadores. Vamos a hablar de los recursos alimentarios. Polen y néctar. El polen y el néctar es uno de los recursos alimentarios más utilizados por el conjunto de la fauna auxiliar, puesto que lo utilizan los insectos polinizadores y los enemigos naturales. Pero no todos los enemigos naturales, sino solamente aquellos en que el adulto se alimenta de polen y néctar y son las formas juveniles quienes realizan la acción de control biológico. En este grupo de enemigos naturales nos encontramos a dos grupos importantes de edípteros, como son los sírfidos y los cecidómidos, y también otros grupos como son, por ejemplo, las crisopas y los parasitoides. Sabemos que si estos enemigos naturales en forma de adulto se pueden alimentar sin limitaciones de polen y néctar, van a ser más longevos, es decir, van a vivir mucho más tiempo y también van a ser más fecundos, luego van a tener una cantidad de descendencia mayor. Luego, si viven más tiempo y producen más descendencia, su capacidad para realizar control biológico de plagas será aún mayor. Por tanto, importantísimo que no falten estos recursos alimentarios en la finca, que no falten ni polen y néctar. En el caso del almendro y también de otros cultivos leñosos, nos encontramos en un caso realmente privilegiado, porque es el mismo cultivo que durante la época de floración nos ofrece una cantidad enorme de polen y néctar, porque durante la floración tenemos alrededor de más de dos millones de flores por hectárea, por tanto, la cantidad de polen que ofrece nuestra finca de almendros durante la floración es enorme. Por tanto, durante este periodo, tanto los insectos polinizadores como este grupo de enemigos naturales se van a poder alimentar. ¿Pero qué pasa tras la floración? Bueno, pues tras la floración nos vamos a encontrar que si nuestra finca no es capaz de proporcionar este recurso floral a la fauna auxiliar, polinizadores y enemigos naturales se van a ver obligados a huir de nuestra parcela de almendros para buscar alimento. En cambio, si nuestro paisaje agrícola es como el que aparece en esta imagen, que tras la floración, fijaros que aquí ya no hay ninguna flor, pero si tenemos una cubierta vegetal muy rica en flores o bien unos márgenes también ricos en flores, estos márgenes y esta cubierta vegetal nos va a proporcionar una continuidad de recurso alimentario durante todo el año. Por tanto, vamos a fidelizar esta fauna auxiliar en nuestra finca. Escenarios como este que aparece la imagen de una cubierta vegetal durante todo el año en cultivos de almendro el regadío no va a suponer ningún problema en absoluto porque regamos la planta. En cambio, en almendro cultivado en secano este paisaje no va a ser posible durante todo el año porque la cubierta vegetal va a competir por los recursos hídricos con los almendros. Entonces, en cultivos de secano vamos a tener que jugar un poco y ver hasta qué momento del año nosotros somos capaces de mantener esta cubierta vegetal en la finca. Obviamente, este momento irá acondicionado por la lluvia que haya sucedido en el otoño, en el invierno y en principios de la primavera. Cuanto más lluvia, más tiempo vamos a poder tener estas cubiertas vegetales en nuestra parcela. Y de todos modos, cuando tengamos que labrar para quitar la cubierta, nos podremos plantear si es necesario labrar toda la finca, todas las calles o bien podemos dejar pequeñas franjas de un metro de ancho en filas alternas para como mínimo dar algo de alimento a nuestra fauna auxiliar y hacer que estén en nuestra finca, vivan más tiempo y sean más fecundas. En caso que no sea posible, no os olvidéis de los márgenes. Pensad que los márgenes, que la flora que hay presente en los márgenes no compite con el cultivo, aquí sí que las podéis dejar crecer las plantas libremente. Las experiencias que tenemos nosotros en frutales sobre la importancia de las flores en la cubierta vegetal son claras y los resultados no nos llevan a ningún tipo de duda. Fijaros, cuando nosotros muestreamos cubiertas vegetales verdes, esta alfombra verde llena de gramíneas y las comparamos respecto a una cubierta vegetal como esta de aquí, que es una franja con flores que sabemos que son atrayentes de fauna auxiliar, vamos a muestrear y que nos encontramos. En la alfombra verde vemos una cantidad menor de abejas y de sírfidos, de enemigos naturales. En cambio, en la zona de margen con una abundancia de flor vemos una cantidad muchísimo mayor de insectos polinizadores y de enemigos naturales. Por tanto, fijaros lo importante que es tener especies vegetales que atraigan la presencia de fauna auxiliar. Para saber cuáles son estas especies más relevantes para la atracción de fauna auxiliar, nosotros en el IRTA hemos hecho una serie de muestreos en la zona frutícola de Lleida para saber qué flores presentes de forma espontánea son atrayentes de esta fauna auxiliar. Hicimos muestreos durante tres años y en el conjunto de este tiempo llegamos a recolectar más de 26.000 individuos diferentes, diferentes tipologías de artrópodos, que clasificamos todas y cada una de ellas para saber qué artrópodos capturados eran enemigos naturales y cuáles no, y también para saber en qué plantas las habíamos recolectado estos individuos. Tras el análisis de los datos elaboramos un libro, que es el que aparece en esta pantalla, en el que vosotros podéis encontrar qué plantas son más atrayentes de fauna auxiliar. Y ahora si queréis podéis poner pause en el vídeo, haced una foto en este código QR que os va a llevar a la página web donde os podéis descargar gratuitamente esta guía. Bueno, vamos a darle al play otra vez. Hemos visto pues que los recursos alimentarios, el polen y el néctar son fundamentales para la fauna auxiliar, pero obviamente de algo más también se alimentan, y es que la fauna auxiliar y concretamente los enemigos naturales necesitan presas y huéspedes para completar su ciclo biológico. Y las presas y huéspedes que nosotros queremos que se coman, que consuman estos enemigos naturales, son precisamente las plagas de nuestros cultivos. Al igual que no sucede que durante la floración, que la floración sucede durante una época determinada del ciclo del cultivo, la presencia de las plagas también tiene lugar durante un momento o un periodo determinado del cultivo. Normalmente este periodo se nos hace más largo de lo que querríamos que fuera, pero es determinado. ¿Qué pasa cuando esta plaga ya no está en el cultivo? Pues que los enemigos naturales ya no van a poder alimentarse de esta plaga y huirán de nuestra parcela en búsqueda de nuevas fuentes de alimento. Cuando ya no tenemos la plaga en el cultivo, se van a marchar, salvo que nuestra cubierta vegetal sea rica y contenga también presas y huéspedes alternativos a las plagas del cultivo. Por tanto, si nuestra cubierta vegetal alberga también este tipo de insectos, vamos a favorecer que estos enemigos naturales permanezcan en nuestra finca. Y no solamente vamos a favorecer su presencia o vamos a promover la fidelización de esta fauna auxiliar en nuestra finca, sino que vamos a proporcionar esta continuidad de recursos alimentarios que es tan importante y, por tanto, si se alimentan mejor, vamos a incrementar las poblaciones de enemigos naturales en nuestra finca. Y esto es un aspecto fundamental, porque en estos momentos la cantidad de enemigos naturales que tenemos en general en nuestras fincas agrícolas es pequeña, es baja y, por tanto, la capacidad que tienen en estos momentos de realizar control biológico es pequeña o moderada. Por tanto, importantísimo y fundamental que incrementemos la cantidad de enemigos naturales que tenemos en nuestras parcelas. La cubierta vegetal nos va a ayudar muchísimo a obtener este incremento de las poblaciones de fauna auxiliar. Al principio de esta charla os he comentado que las infraestructuras ecológicas deben proporcionar recursos alimentarios, es lo que acabamos de ver, pero también deben proporcionar sustratos de nidificación, que son zonas donde la fauna auxiliar hace sus nidos y también refugios donde protegerse. Vamos a ver ahora estos dos últimos aspectos. Sustratos de nidificación para abejas solitarias. Tal y como dice su nombre, las abejas solitarias son aquellas abejas que no forman comunidades como las que forman otras abejas sociales como la abeja de la miel o también los abejorros. Estas abejas son solitarias y, por tanto, no forman comunidad y tampoco son agresivas. Estas especies que aparecen en pantalla, osmia cornuta, melecta y antófora, son diferentes especies de abejas que nosotros hemos visto que polinizan a los almendros. Y además, la característica común que tienen estas tres especies es que realizan los nidos en materiales de construcción como son las paredes de adobe. Fijaros esta pared de adobe en la que tenemos señalados algunos agujeros y son en estos agujeros donde estas abejas solitarias realizan la puesta de los huevos y traen el polen como provisión de alimento para la larva que emergerá de este huevo. Entonces, si en vuestra parcela, en vuestra finca de almendros o cerca de ella tenéis construcciones realizadas con paredes de adobe, conservarlas porque ya veis que ofrecen un sustrato de nidificación excelente para este tipo de abejas. La verdad es que a estas abejas les encantan los materiales de construcción como por ejemplo materiales más modernos como son los típicos ladrillos. Típicos ladrillos que tienen seis agujeros grandes y un par de agujeros pequeños y estas abejas solitarias utilizan los agujeros pequeños para realizar los nidos. Por tanto, si tenéis este tipo de material de construcción en vuestras fincas, pues conservadlo. En las fincas más modernas, especialmente en las fincas de regadío, estos materiales de construcción no están presentes, sino que están presentes otros tipos de materiales con los que se fabrican las casetas de riego. Son bloques prefabricados y obviamente en estos bloques no hay agujero alguno y tampoco es cuestión que vayamos haciendo agujeros en estas paredes lisas, sino que la idea es que podamos enriquecer estas construcciones modernas mediante sustratos de nidificación que podemos nosotros fabricar mediante vigas de madera o bloques de madera que podemos agujerear para que utilicen estos agujeros como sustrato de nidificación o bien poner haces de cañas en el tejado de estas construcciones para que estas abejas utilicen las cañas como sustrato de nidificación. Si ponemos cañas será importante que evitemos que se muevan, es decir, tenemos que evitar de algún modo que el viento vaya moviendo estas cañas porque de lo contrario las abejas no van a identificar estas cañas como sustrato de nidificación. Importante, importantísimo, disponer de algún método de sujeción como pueden ser, por ejemplo, algunos ladrillos. Los estudios realizados por el CREAF para evaluar la eficacia de estas abejas solitarias comparada con la abeja de la miel en cuanto a la producción nos ofrecen unos resultados muy interesantes. Cuando evaluamos la eficacia de las osmias versus la abeja de la miel en variedades autofértiles como por ejemplo es el caso de marinada, vemos que tanto la abeja de la miel como las osmias nos ayudan a obtener unas cantidades de cosecha muy similares. En cambio, cuando realizamos los mismos ensayos en variedades autoincompatibles como es el caso de Tarraco, vemos que la presencia abundante de osmias en la parcela nos provoca unos incrementos de producción notables de más del 35% si lo comparamos respecto a la presencia de abeja de la miel. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque las osmias son insectos que tienen una eficacia polinizadora mucho mayor que la abeja de la miel. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando la abeja solitaria, la osmia, se acerca a la flor para recoger polen toca tanto los estambres como el pistilo de la flor y por tanto siempre que se acerca a la flor para recoger polen poliniza esta flor. En cambio, la abeja de la miel solamente la mitad de las veces que se acerca a las flores es para recoger polen y es cuando recoge este polen que también toca el pistilo de la flor y lo poliniza. El resto de las veces que se acerca a la flor es para obtener energía, es decir, para beber néctar que como ya sabéis es una especie de solución azucarada. Cuando se acerca para beber néctar lo hace desde el lado y no toca el pistilo de la flor y por consiguiente no lo poliniza. Y ese es este el motivo por el cual cuando tenemos una abundancia de osmias en la parcela tenemos eficacias productivas mucho más mayores. En cuanto a los sustratos de edificación también hay sustratos que son un poco más grandes para animales mayores como son las aves repaces. En estas imágenes veíais tres tipos de cajas nido que son diferentes que son utilizadas por diferentes tipos de aves rapaces y lo que tienen en común es que todas ellas deben estar situadas en altura porque estas aves necesitan lugares elevados para ver mejor dónde están localizadas sus presas. Pensad que una buena presencia de aves rapaces en nuestra parcela nos puede ayudar en el control de algunas plagas como son los conejos o algunos mamíferos aún más pequeñitos como son los topillos. Por tanto importante tener en cerca de la parcela poblaciones elevadas de aves rapaces. Tenemos también otros sustratos de edificación, otro tipo de cajas nido para animales distintos como es el caso de los murciélagos. Vosotros ya sabéis que los murciélagos son mamíferos, son pequeños mamíferos que vuelan, vuelan durante el crepúsculo y también durante la noche. Y es precisamente durante el crepúsculo que el vuelo de los murciélagos coincide con el vuelo de una plaga de almendro que es la anarsia. Sabéis que la anarsia es una plaga que afecta a los almendros especialmente cuando son pequeños, en el momento en que nosotros queremos formar el árbol. En este momento anarsia, las larvas de anarsia pican los brotes que están en crecimiento y por tanto nos dificulta la formación del árbol. Las cajas nido que nosotros debemos colocar para promover las poblaciones de murciélago son cajas nido que en lugar de estar hechas de madera, como sucedía con las aves rapaces, están hechas de un material de tipo cemento que debe aislar completamente el interior de la luz. Es muy importante este aislamiento. Con la madera es difícil conseguirlo porque la propia dilatación o contracción de la madera por exceso de agua, por sequedad, a la larga va a provocar la aparición de grietas por las que va a entrar la luz y por tanto construir o comprar cajas nido que estén muy bien fabricadas y que en el interior sea completamente opaco es fundamental para la promoción de este tipo de enemigos naturales, de murciélagos. Y por último me gustaría hablaros de refugios, refugios para tijeretas, este pequeño insecto que aparece en pantalla. Las tijeretas son animales nocturnos y por tanto es difícil que durante el día los podáis ver. Son animales nocturnos que realizan su actividad de depredación durante la noche y durante el día se esconden en pequeños refugios. Nosotros podemos fabricar y enriquecer nuestras fincas de almendros con estos refugios. Podéis fabricar refugios a base de cartrón. Veis aquí que hay un cilindro que está construido con cartrón corrugado y puesto que el cartrón se estropea con la lluvia es importante proteger este cartrón mediante algún aislante. Otra característica importante es la ubicación de estos refugios y es que los refugios deben situarse en el interior de la copa de los árboles porque las tijeretas les gustan los lugares que sean oscuros, que estén oscuros y por consiguiente si nosotros ubicamos este refugio en el exterior las tijeretas no lo van a utilizar. Por tanto si ponemos refugios de tijeretas en nuestras parcelas recordad de ponerlos en el interior de la copa de los árboles. Bien hemos visto a lo largo de esta ponencia que las herramientas más eficaces para incrementar las poblaciones de enemigos naturales e insectos polizadores son herramientas biológicas, herramientas biológicas de las buenas que reciben el nombre de infraestructuras ecológicas. Estas infraestructuras nos deben proporcionar una continuidad de recursos alimentarios y en este sentido las cubiertas vegetales nos van a ayudar muchísimo en esta proporción de polen y néctar de forma continuada y también de presas y huéspedes alternativos. Son también importantes los sustratos de nidificación tanto para abejas solitarias como para aves rapaces y murciélagos y también los refugios para ciertos determinados grupos de enemigos naturales. Estad vosotros seguros que mediante una utilización eficaz de estas herramientas biológicas vosotros vais a ser capaces de transformar estos desiertos biológicos en auténticos oasis de biodiversidad. Muchas gracias.